El Juventud de Badalona peleará hasta el último momento para estar en la próxima Copa del Rey tras vencer a Ocamurcia por 104-93. Y eso que los visitantes salieron en tromba con un parcial de 4-17 de salida y un Jared Lady que empezaba su show particular desde la línea de 3. En el bando verde y negro el que destacaba era Alen Omic. El pívot hacía reaccionar a los suyos y completó su mejor partido esta temporada con 33 de valoración. El mejor aliado de Omic era, como no, Clemen Prepelic. Pese a salir desde el banquillo el esloveno fue capaz de terminar el partido con 31 puntos. Se llegaba al descanso con el 54-46 en el marcador y en la reanudación los de Sito Alonso seguían anotando de forma fluida con la pareja Jared Lady y Aski Abuker. La peña necesitaba energía y Alen Omic hacía levantar al público de sus asientos con este mate con celebración incluida. Los de Karras Durán lograron una ventaja por encima de los 10 puntos, pero Abuker seguía aguantando su equipo con una exhibición ofensiva. El base al norteamericano acabó con 32 puntos, mientras que su compañero Eddie lo hizo con 34 y 10 triples anotados. Sin embargo, ni siquiera las extraordinarias cifras de la pareja norteamericana de los murcianos fue suficiente para detener a los locales que jugaron muy bien los últimos minutos. Alíup de Preplich aprovechando la asistencia de Nikos Zizis. Octavo triunfo de Juventud de Badalona que debe ganar la próxima jornada en Valencia y esperar otros resultados para estar en la próxima Copa del Rey Málaga 2020.